En este día te felicitamos En este día te felicitamos En este día te felicitamos En este día Dios ha creado otra estrella en este mundo infinito Te dio algo muy especial, bendecido o bendecido Te dio una grande familia y te dio grandes amigos Y nos dio la buena hora para compartir contigo Te dio una linda familia y te dio grandes amigos Y nos dio la buena hora para compartir contigo Y que estés contento, y que estés feliz Porque este momento, para compartir Y que estés contento, y que estés feliz Porque este momento es, para compartir Y para decirte, cumpleaños feliz Y para decirte, cumpleaños feliz carajo Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz Que los cumpleaños feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Te digo que los sigan cumpliendo Hasta el año sin fin Hay un cumpleaños ¡Belio!